Y lo peor es que he visto, y ustedes lo han visto en televisión, pelea de niños con profesores, viéndolo, apoyándolo y riéndose. El bullying está haciendo estrago en las aulas públicas y privadas, en este caso los colegios. Si sigue así, llegará un momento que no vamos a tener control. Tenemos que parar la violencia en todos los aspectos, sobre todo en las escuelas, eso no puede ser. Hay que tomar medidas para todo. Que un profesor se ría de una pelea entre estudiantes. La violencia entre alumnos ocupa un papel dominante en la educación de los jóvenes y desde todo el mundo, y repercute en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, tanto de países ricos como pobres. Las universidades están llenando la sociedad de pedagogía sin la información. La gente ahora se está metiendo a profesor para mejorar sus condiciones de vida, no por vocación ni por formación. Entonces, todo ese deterioro, todo eso no va a traer esa consecuencia. Como dicen, de aquello lodo, esto es porbo, de aquello porbo, esto es lodo. Entonces, necesitamos un cambio total del sistema y del gobierno que ha decidido entregarle todo al sector privado, al interés económico, al capital, y entonces el capital lo que busca es beneficio, no formación ni consolidación. Uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades del sistema educativo de la República Dominicana es la violencia que se registra en las escuelas, sobre todo en las ubicadas en las zonas urbanas. Esto debe encender la alarma a las autoridades dominicanas para que con tiempo nos anticipemos a lo que pudiera ser una oleada que se dé en la escuela dominicana. Ya creo que anda por ahí en las redes un video de un joven que amenaza con suicidarse. Hemos visto que llevan armas de todo tipo a las escuelas dominicanas. En noviembre de 2021, un estudiante de 15 años le propinó más de 20 puñaladas a otra alumna en el baño de un centro educativo del nivel medio en Bonao. Para la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, la ADP es de una alta preocupación porque de un tiempo a esta parte, con cierta frecuencia se están dando actos de violencia en las aulas de las escuelas de la República Dominicana. Ustedes recordarán que el año escolar pasado tuvimos en Bonao prácticamente una tragedia donde una joven, una adolescente, agredió con varias estocadas de arma blanca a otra adolescente de su curso. Ya usted ha citado la vega, pero hay casos que no salen a la prensa nacional, que ocurren y que no son difundidos y para nosotros es de alta preocupación. El pasado 11 de octubre, un estudiante hirió a cinco compañeros de varias estocadas en la Escuela Aurora Violeta Forestieri del Distrito Municipal de San Luis en Santo Domingo Este. De acuerdo a Roberto Bienvenido Pérez, padre del menor que hirió a los compañeros, la reacción violenta de su hijo se debió al bullying constante que recibía por parte de sus compañeros. Él ha denunciado, pero ¿qué pasa? ¿No le hacían caso? Que eso... ¡Ah, hombre, qué muchacho! Lo último que me salto en la secretaria a mí, me dice a mí, en pura oficina, le digo, ¿qué pasó? ¡Háblame de esto! No, que yo le había dicho a él que no viñerece el tema, ese no es el tema, el tema es llamar a los padres, son animalitos. La madre de uno de los niños que resultó herido en el incidente coincide con el señor Pérez. Afirma que incluso el niño había hecho un reporte a la dirección del centro educativo de la situación que se estaba presentando. Ese niño, tranquilo, su expediente estaba limpio, bien, o sea, no había ningún reporte, ni de la escuela, hasta ahora, como dijo la madre en un momento dado, que fue un escoba se rompió barriendo y hasta eso, él se sentía mal. O sea, eso es para que tú puedas ver que no es un niño, tú sabes, así agresivo, pero nadie sabe y nadie conoce a nadie, corazón de nadie, en el momento. Reportes indican que en la República Dominicana hay pandillas en los centros educativos que se dedican a intimidar, amenazar y golpear a estudiantes. Ahora mismo en Herrera, uno vecino mío, le golpearon un niño a palo, una pandilla, una pandilla en Herrera, ahora mismo, y es todos los días, todos los días se dan los casos de que golpean los niños, lo golpean los otros compañeros y los que están fuera de la escuela. Llego a la escuela, de favorito, buscando a mi hijo, cuando pregunto, ¿qué pasó? No, veo sangre por todos los lados, cuando pregunto, ¿qué pasó con él? No, ¿qué peleó? Digo, ¿con quién? Con una banda, digo, ¿qué banda es eso? No, los trinitarios, digo, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Y eso está aquí adentro también. Eso es una de las cosas que me han tenido bajo terror, que yo tengo que retratarme, decir que él no, donde esa palabra lo conseguí yo en la escuela, lo conseguí adentro, en la escuela. Yo no sabía que eso existía. Luego del incidente, la escuela fue intervenida, de acuerdo a declaraciones de la directora de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, Francisca de la Cruz. Está intervenida desde el primer momento, y ese es uno de los liceos donde estamos trabajando exactamente este programa de los Clubes de Paz. Uno de los hechos de violencia más reciente fue el pasado 15 del mes de noviembre, cuando un estudiante de 16 años hirió de una apuñalada a un compañero en un hecho ocurrido en el liceo en Marramona Sánchez Ramírez del municipio Villahermosa, provincia La Romana, por alegadas diferencias que tenían por supuestamente estar enamorados ambos de una estudiante del centro. Hay, digamos, casos que no salen a la prensa nacional, que ocurren y que no son difundidos, y para nosotros es de alta preocupación. Probablemente esté funcionando el tema de la sobrepoblación que tenemos en las escuelas, aulas que están construidas para tener 25 o 30 estudiantes, nos las encontramos con 40, 50 y 60 estudiantes, aulas que debería tener un maestro o una maestra, nos encontramos que están solos, o atendidos, ese grupo de estudiantes atendidos por un personal de la escuela que no es un docente. Aquí se dan alrededor de entre 4 y 5 reñas de niños al día. Varios profesionales consultados del área de educación concuerdan en que una de las principales causas de la violencia manifestada por los estudiantes es el bullying realizado por los compañeros, también el poco tiempo de valor que los padres le dedican a sus hijos. Yo espero que el ministro Ángel Hernández precisamente asuma y haya más, porque es que en la escuela no está habiendo supervisión, los profesores están de su cuenta, no hacen lo que tienen que hacer, nadie los está acompañando. Los padres no tienen el tiempo de invertirle a sus hijos, porque ellos ahora estamos en un tiempo que lo que se basan es mucho en trabajar. Hay que trabajar en los niños su educación emocional, pero en eso tienen que estar involucrados los padres. Y uno llama a los padres a la escuela para hablar sobre sus hijos, y lo primero que ellos dicen es que ellos no tienen tiempo porque el trabajo, que ellos van a ver cuando piden un permiso, que van a mandar, o mandan a la abuela, o mandan al tío, o mandan al hermano, ellos no tienen tiempo para eso. Por eso es importante involucrar a la escuela, a la familia y a los propios estudiantes para que podamos superar esta situación que está haciendo crisis en la escuela dominicana. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su preocupación por la violencia al interior de la comunidad educativa, a partir de las informaciones surgidas recientemente en las redes sociales y los medios de comunicación sobre peleas entre estudiantes, con la aparente anuencia de los maestros. Si no seguimos formando los niños en las escuelas, pero también en los hogares, siempre seguiremos teniendo ese flagelo. Es un flagelo que hace tiempo nos está arropando porque los padres estamos dejando a los niños y a las niñas de forma muy suelta, entonces eso no provoca esto que está pasando. Nosotros no maltratamos a los niños, ni nada por el estilo, pero queremos muchas veces que hayan medidas un poquito más drásticas, sin lesionar el derecho de los niños, que siempre lo tomamos muy en cuenta a la hora de tomar algunas acciones. Recientemente, más de 40 personas entre profesores y alumnos resultaron afectadas en un liceo del municipio Polo, provincia de Araona, tras inhalar un producto químico que habría sido lanzado por 12 estudiantes del plantel educativo. Ya la persona sopechosa está en manos de la justicia, el cual no emitimos nombre por razones de seguridad del niño, ya que son menores. ¿Qué edad? Los niños oscilan entre 16 y 17 años. ¿Son dos? Dos. ¿De aquí de la zona? De aquí del municipio. ¿Estudian ahí? Exactamente. A mí me fue dando como un dolor en el pecho, me entró vómito y me desmayé. Me fallaron la presión altísima cuando me cajeron aquí. Me empecé a congestionar, me dolía el pecho y estaba mareada. Cuando llegué aquí no tenía aire ya. Aún me duele el pecho y me siento congestionada. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, considera que el sistema educativo debe formar a los orientadores y psicólogos y así esto a su vez capaciten a los docentes para que tengan herramientas adecuadas para trabajar en el aula. La policía escolar, ese es otro tema que tenemos. Hay cientos de escuelas y liceos en el país que no tienen porteros, que no tienen policía escolar. Pero donde tienen porteros, donde tienen la policía escolar, también hay que diseñar un programa de formación. El niño, la niña lleva la mochila, pero no se sabe que lleve la mochila. Entonces hay que también articular con la policía escolar y el personal de seguridad de las escuelas, darle una formación para prevenir cualquier situación que pudiera suceder en el país. Todos los dominicanos, toda la sociedad, padres, hijos y estudiantes, tenemos que hacer esfuerzos para que se vaya corriendo esos temas. Y el Estado dominicano, como responsable del buen funcionamiento de las instituciones públicas, tiene que hacer más esfuerzos para que esos temas se corrijan. El Ministerio de Educación tiene que formar bien a los profesores y también la seguridad debe ser bien formada para que aprendan a manejar a esos niños. Tenemos que parar la violencia en todos los aspectos, sobre todo en las escuelas, eso no puede ser. Hay que tomar medidas para todo. La libertad es como el alimento que por algún tiempo nos puede faltar, pero el orden es como el aire que si nos falta pereceremos. Si no hay orden, vamos a perecer. La directora de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, Francisca de la Cruz, aseguró además que la pandemia del COVID-19 contribuyó al incremento de la violencia. Precisó que desde el ministerio están enfocados en ofrecer una información integral a los niños y dentro de esa integridad está la salud mental. Hoy quizá no es un día para celebrar, es un día para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo como persona para involucrarme en este problema? No se lo podemos dejar a la Policía Nacional, no se lo podemos dejar a las autoridades. Esto es un problema de todo y que todos de una forma u otra tenemos que unirnos para acabar con o para disminuir. La violencia quizás nunca se va a acabar, pero sí podemos disminuir. Y nosotros como sistema educativo somos los llamados a trabajar la prevención de violencia en los centros educativos. El centro que dará apoyo y atención personalizada a la comunidad educativa funcionará en Santo Domingo Este. Contará con 20 psicólogos, especialistas y terapeutas con las competencias necesarias que darán respuestas a cualquier necesidad que se presente en el área. A la luz de los hechos violentos desatados en los centros educativos de un país donde impera la sobrepoblación escolar, ojalá las autoridades educativas no se demoren en aliviar los quebrantos que aquejan el sistema. Ministro de Educación, Ángel Hernández. Esperamos poder ver pronto una medida que realmente dé solución a esta problemática. Para el Quinto Elemento TV, Betania Cabral. Gracias por ver el video.